¿Cuánto influye nuestra relación con nuestra madre en la persona que somos hoy en día? Esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Y es que la relación con nuestra madre es una de las más importantes y complejas que podemos tener. El 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en México. Por eso, en este video, exploraremos libros tanto de ficción como de no ficción, que abordan esta temática desde distintos ángulos y perspectivas. Bienvenidos a Empezar a Leer, el espacio para el lector que inicia o no sabe qué leer. Te invitamos a darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Desde historias conmovedoras hasta reflexiones profundas, estos libros nos invitan a comprender mejor esta relación tan especial y a conectarnos con nuestras propias vivencias y emociones. ¡Empecemos! Libros de no ficción Cosas que nunca hablé con mi madre Editado por Michelle Filgate El libro es una colección de 17 ensayos editada por Michelle Filgate que presenta relatos personales de diferentes escritores sobre sus relaciones con sus madres. Cada ensayo es una exploración profunda y emocional de los vínculos maternos, que van desde la ternura y la conexión profunda hasta el dolor y la distancia emocional. Los escritores que contribuyen a esta obra comparten historias de abuso, negligencia, enfermedad mental, pérdida y conflicto en sus relaciones con sus madres. Sin embargo, también abordan el amor incondicional, el cuidado y la importancia de las madres en sus vidas. A través de estas historias, los autores exploran temas universales como la identidad, la familia, el amor y la pérdida, y cómo estas experiencias pueden moldear nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Este dolor no es mío, de Mark Wollin Es un libro que explora la conexión entre el trauma familiar y su impacto en las generaciones futuras. Wollin es terapeuta y utiliza su experiencia clínica y su propia historia personal para explicar cómo las emociones y los traumas pueden transmitirse de una generación a otra. El autor presenta una metodología llamada psicogeneología, que se enfoca en identificar y sanar las heridas emocionales y traumas no resueltos en la familia. La obra también incluye casos de estudio y ejercicios prácticos para ayudar a los lectores a identificar y liberar los patrones familiares negativos que afectan su vida diaria. Wollin argumenta que muchas de nuestras emociones y comportamientos están influenciados por las experiencias traumáticas que nuestros antepasados han sufrido. Estos traumas pueden incluir eventos históricos como la guerra o el desplazamiento, así como problemas familiares como la adopción, la muerte prematura, el abuso o el abandono. Se dispone de evidencia confiable que sugiere que algunos problemas crónicos o de larga duración pueden no estar relacionados con nuestras experiencias personales actuales o desequilibrios químicos en nuestro cerebro, sino más bien con las vidas de nuestros progenitores, abuelos o bisabuelos. Cuando mamá lastima de Rayo Guzmán Es un libro que recopila historias verdaderas que, aunque se presentan como ficción, se conectan con las heridas interiores de los lectores. No pretende curar las heridas de la relación madre-hijo, pero busca comprensión del por qué y para qué de las situaciones dolorosas. Según la teoría tibetana, los hijos eligen a sus padres antes de la concepción para aprender las lecciones de vida que necesitan. El vínculo madre-hijo es el más poderoso de los vínculos divinos en la Tierra y puede generar aprendizajes profundos y dolorosos. A través del perdón, las historias conmovedoras narradas desde el niño herido llevan al lector hacia la liberación emocional, la reconciliación y la gratitud. Libros de ficción Romper el círculo de Cullen Hoover Cuenta la historia de Lily, una chica que ha tenido una vida difícil, pero siempre ha luchado por lo que quiere y ha recorrido un largo camino para llegar a donde está ahora. Todo cambia cuando conoce a Rayo, un exitoso neurocirujano que es asertivo, terco, atractivo y brillante. Aunque Rayo no cree en las relaciones, Lily se siente atraída por él y se pregunta por qué ha tomado esa decisión. A medida que su relación progresa, Lily comienza a cuestionarse su decisión al pensar en Atlas, su primer amor y vínculo del pasado. Cuando Atlas regresa y Rayo muestra su verdadera cara, todo lo que ha construido con él se ve amenazado. A través de sus vivencias, Lily comienza a entender su propia relación con su madre y comprueba que a veces, para entender las circunstancias de otra persona, es necesario vivirlas en carne propia. Es fácil juzgar desde una perspectiva externa. Esta novela está bien desarrollada para tratar un tema que a menudo se aborda desde el juicio en lugar de la comprensión. La hija única de Guadalupe Netel El libro cuenta la historia de tres mujeres que enfrentan la maternidad de diferentes maneras. Alina, embarazada de ocho meses, recibe la noticia de que su hija no sobrevivirá al nacimiento. Junto a su pareja, emprende un difícil proceso de aceptación y duelo. Laura, la mejor amiga de Alina, relata la lucha de la pareja, mientras reflexiona sobre el amor y la forma en que los seres humanos superan la frustración. Laura también cuenta la historia de Doris, madre soltera de un niño con problemas de comportamiento. La novela profundiza en las diferentes formas en que las mujeres experimentan la maternidad, desde la negación hasta la aceptación, y en las alegrías y angustias que las acompañan. También se explora la amistad y el amor entre las tres mujeres, y las diversas formas en que la familia puede tomar forma en la sociedad actual. La hija que no soñaste, de Erika L. Sánchez Cuenta la historia de Julia Reyes, un adolescente de Chicago, que está lidiando con la muerte de su hermana mayor, Ola. Mientras intenta lidiar con su dolor, también descubre que su hermana tenía una vida secreta y desconocida para la familia, lo que la lleva a cuestionar su propia identidad y lugar en el mundo. Además, Julia tiene que enfrentar la difícil relación que tiene con su madre, quien es muy estricta y tradicional en su forma de pensar. Julia comienza a investigar la vida de Olga. A medida que profundiza en el pasado de su hermana, Julia se da cuenta que no sabía mucho sobre ella, y comienza a cuestionar su propia vida y la forma en la que se relaciona con los demás. La novela explora temas como la familia, la identidad, la cultura y la aceptación de uno mismo. También aborda la complejidad de las relaciones familiares y cómo la falta de comunicación y comprensión puede afectar a las personas. A través de las historias de Julia y su viaje emocional, la autora nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y la importancia de aceptarnos y aceptar a los demás tal como somos. Y hasta aquí el video. Gracias por acompañarnos en este recorrido por algunos libros que abordan la compleja relación con nuestras madres, tanto desde la ficción como desde la no ficción. Esperamos que hayan disfrutado del video y que hayan encontrado inspiración para explorar estas temáticas en profundidad. Si les ha gustado este contenido, no olviden visitar nuestro canal para estar al tanto de nuestras próximas recomendaciones literarias y seguir descubriendo juntos los mejores libros. Además, les invitamos a dejarnos en los comentarios sus sugerencias y opiniones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar este video. No olvides darnos like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Hasta la próxima, lector.